No me han quitado nada, no me han quitado nada, mato a Lee Sin tranquilamente, levanto a estos dos para arriba Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana Muy buenas hijas, ¿cómo va la vida? ¿Te sientes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestra casa Y en esta ocasión vamos a ver cómo juega el mejor On de Europa y prácticamente también del mundo Muy buenas Jinjin y vamos, mejor que se presente él ¿Qué tal Jota? ¿Cómo estamos? Pues encantado yo de estar aquí en tu canal Vamos efectivamente a jugar con Orn, lo de que soy el mejor Orn de Europa no es coña Lo podéis ver si lo pone Jota por pantalla por ahora mismo, según Losskill, ahí estoy Y estoy ahora mismo en Grandmaster 260 LP, vamos a ver qué tal se nos da la partida Y bueno, esta partida no es un arranque como tal, pero guay, en mi canal lo que podéis encontrar son partidas de alto elo Comentadas con gente como Caps, Regles, Broxa, ahora van a venir los pros al mundial O sea que puede que me encuentre con Faker y con este tipo de personas de talla mundial O sea que si os interesa el LOL, comentado, didáctico y además de hi, 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 hielo Ahí me vais a tener Y esperad un momento porque están invadiendo por aquí los enemigos Sí, están aquí, se están poniendo un poquito tropicales Y a ver, os comento, en este vídeo básicamente lo que vamos a ver es cómo Jinjin pues se maneja, vamos a preguntarle a tope por cada una de las pequeñas decisiones que toma Y en su canal tenéis otro vídeo que de verdad, por si no ha quedado claro ya con todo lo que le ha contado Pues id a suscribiros a su canal porque tenéis otro vídeo en el que yo estoy jugando y él me coachea Yo por cierto llevo mucho sin jugar al LOL, así que para los que tengáis Oye, es que llevo mucho sin jugar al LOL o simplemente eso le va malo que pegarle a un padre con una chancla Pues cómo podéis ver una persona que jugando poco, con buenos consejos Cómo él pues nos ayuda a llegar a jugar muy bien Y bueno, explícanos primero eso, por qué te has gastado ahí el mana con la W en el arbusto Pues mira, lo que he hecho aquí es tirar la W simplemente para aparentar que estoy ayudando a mi jungla Y salgo al minuto 1.46, fijaos que ya tengo el mana ya recuperado, o sea que el coste de eso es nulo Y generáis una especie de confusión en el equipo enemigo Porque no saben si mi gragas ha empezado en el rojo o en el azul En este caso, probablemente sepan que han empezado en el rojo porque han estado ahí ya invadiendo y tal y cual Pero en cualquier otro caso, hacer eso desconcierta un montón al equipo enemigo Y efectivamente no saben dónde empieza el jungla Sí, que básicamente así es como que consigues que se rayen mucho cuando no saben exactamente por dónde meterse Hasta que no vean con un guard directamente no saben de verdad la ruta predicha del jungla Así es, esto ya son consejitos de rizar un poco el rizo que hasta high high elo no se notan Pero desde luego si lo hacéis no os cuesta nada y es algo que os podéis llevar Vamos, desde luego que no cuesta nada y ya está Y lo que he visto es que... ¿Qué estás buscando exactamente en este early contra Garen? ¿Cómo ves tú el matchup? ¿Qué es lo que tienes con él? Vale, contra Garen es un campeón relativamente fuerte de early Y lo que busco ahora mismo es simplemente aguantar, aunque está viniendo ganas directamente A ver si le podemos hacer un gankeo, aunque creo que lo está viendo ¿Lo está viendo? ¿What? Sí, sí No sé cuándo le ha puesto en guard, ¿eh? ¿Será que estoy distraído? Pero, ojo ¿Se acerca? No, no se acerca No, no, no Espérate, si le podemos gankear porque, bueno, está bastante despositorado Bueno, o sea, se ha hecho un poquito el tonto, ¿no? Ahí en... Buah, pues ya tengo la otra, la movida esta ¿Está muy bien? ¿La Q? ¡Buah, te lo revientas, te lo revientas! ¡Buah, qué buena! Hemos gastado dos veces el flash, tío, los dos No hacía falta más que uno, pero bueno, está bien, está bien Bueno, bueno, te lo has hecho muy, muy guapo Pero es que una vez que has matado al Garen, ¿cómo se desarrolla el early de... Pues, el early del Ornn se desarrolla de tal forma que hasta el nivel 6 o 5 por ahí Más conviene ir pasivos y hacer tradeos cortos, ¿vale? Ojo, ¿qué le pasa ahí? Se ha quedado medio estuqueado Ornn es un personaje de tradeos cortos, de burst damage, ¿vale? Parece que no, pero puede deletear porque es el tanque del juego con más daño en burst damage Si, bueno, descontamos a Chogat con la ulti, ¿vale? Pero si no, es el tanque con más daño del juego Y ojo, aquí el Garen, que se nos ha pirado, no entiendo muy bien por qué ¿Y qué tenemos cuando el Garen se nos va? Cuando vemos que la línea, por ejemplo, eso, se nos echa muy para atrás en el tonling El otro está como jugando muy... muy seguro, no queriendo hacer nada ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Hacerle perder el mayor número de minions, ¿vale? Cuanto más pasivo esté el enemigo, más minions va a perder Si le podemos zonear, pues eso va a ser una ventaja que tenemos nosotros Para... pues... arriba... y abajo Pues para hacer este tipo de cosas y que pierda minions a la vez que le da Y vaya pedazo de... La mitad de la vida Y sin ningún tipo de ítem de daño, ¿sabes? Esa es la gracia de este campeón Nos hacemos ya directamente las botas, Tavi Porque podemos craftear fuera de base Y mantenemos una ventaja brutal Y eso de craftear fuera de base ¿En qué situación especialmente te pilla bien? ¿Cómo... qué uso, aparte del uso lógico de Oye, pues no tengo que vaquear ¿Qué situación especialmente te sale bien eso de craftear fuera de base o no? Pues mira, simplemente para mantener una ventaja en línea Porque ahora mismo el Garen no se puede comprar cosas Y yo sí Simplemente ahora mismo le gano a los tradeos porque tengo las botas de Tavi Ya solo por eso Y a ver si... autoataque Ahí está Sí, se lo comió entero Sí Y es básicamente para generar una ventaja en línea Para poder aguantar un posible diveo Que veas que te van a divear Te pillas el cristal de zafiro O sea, de rubí, perdón Y aguantas un poquillo más O sea, si te van a divear Y sobre todo cuando... Ya tienes... Espérate un momento Porque aquí le voy a hacer un tradeo bueno Y intenta el combo Y te lo puedo delotear No, es que justo no tenía mana Y me he comido la galleta tarde Pero bueno, ojo Si se vuelve, no Uy Vale Casi lo pilla, eh Sí, sí, casi le doy Pero dura bastante poquito la W Y eso Craftear fuera de base También vale Pues para cuando básicamente Lo luxológico que tú has dicho No tener que volver a base Y El tercer ítem que nos hacemos Ahora hablamos un poco de la Will, si queréis Es la Warmog Y con la Warmog Literalmente Anulas la necesidad de volver a base Ya para el resto de la partida Sí, que a partir del minuto 25 Por ahí, sí O 20 Ya no vuelve a base En la vida No vuelves a base A no ser que te maten Porque con la Máscara Bisal Vas a tener mana infinito Porque cuando te pegan Ganas mana Y con la Warmog Pues recuperas vida estando Ojo Aquí está Lee Sin Y bueno Como te El tema este de los gankeos Como estamos viendo Muy buen uso Básicamente Que es que Es un Lee Sin Que te tendría que reventar El Lee Game También sí Le saca un nivel Pero fíjate que Te lo va a hacer Así es Te hace a Lee Sin El daño que tiene El daño absurdo De 100 a 0 Que tiene Horn Es ridículo La cabra O sea Es que le sacaba un nivel Pero tenía menos vida Pero es que yo no tenía nada de vida No tenía nada de mana Y bueno El tío te pido a full vida Y te lo han merendado Sí, sí, sí Te lo han merendado Después ¿Por qué comienza aquí Por la armadura También con Con la build De la capa de fuego solar? Eh, vale Pues empiezo por la armadura Básicamente porque Bueno, ya veis lo que tengo 131 de armadura O sea Al minuto 6 Ya es una barbaridad Simplemente porque Horn tiene una pasiva Que muchos no la desconoceréis Probablemente porque Está muy oculta por aquí Y es que Ahí lo lees Gana Horn un 10% adicional De armadura Y de daño O sea Y de resistencia mágica Cuando se buildea estas cosas Entonces Tiene una especial sinergia Para la armadura Y para la resistencia mágica Así que conviene Priorizarla Simplemente por ese motivo Y porque Tanto el jungla Como el top laner Son AD Si uno de los dos fuese AP No me haría La resistencia o la armadura Lo primero Sino la vida Si, tiras primero Antes de resistencia Y listo Sí Aquí el Gana Está comiendo por todos lados Sí, bueno también En el mid game Gana te pilla un poquito Más de ventaja Gracias a que mejora Su pasiva Y todo esto En principio sí Pero a la que yo A nivel 13 Prácticamente soy inmatable Soy Dios A nivel 13 Horn Con la capa de fuego solar Y con la máscara bisal Gana un power spike Brutal ¿Vale? Y con eso Arriba Y abajo Vale Y con eso Horn gana como Cuatro mil y pico de vida Solo con subir de nivel Y ojo por aquí el Garen ¿Vale? Vaya preciosidad Atradeo Ahí se me ha escapado por eso Si me va a escapar de todas formas Porque con la Q Se elimina la ralentización Pero es eso Y vamos a ir crafteando más vida La build básica De Horn Es de las más sencillas del juego Os hacéis Capa de fuego Máscara bisal Y luego Warmog O Gárgola Dependiendo del matchup Y si no Gárgola y Warmog O sea no tiene Prácticamente nada de complicación Casos extremos Que haya muchos críticos Y tal y cual Pues te haces un Randuin Después de la máscara bisal O cosas así Pero en principio son esa No es que realmente Es tan buena La capa de fuego solar Y la máscara bisal Sobre todo porque Ya son buenas en early De por sí Y porque luego se mejoran Que es que Mirad Si en el vídeo de Jota Lo podéis ver Jugamos contra Fiora ¿Vale? En top lane Y Fiora sí que es cierto Que es un matchup Contra el que te puedes hacer El Bram Belves Es decir El chaleco de Zartas Para luego hacerte la malla de espinas Pero sería nada más eso O sea sería quizás En ese caso específico De que hay una Fiora De que Un Trindramer Igual también Pues te haces el Chaleco de Zartas Y ya está Y luego te haces la capa de fuego solar Porque Esta build Es muy importante Hacérsela La de capa de fuego Con Por aquí abajo No, no voy a hacer nada Por aquí Bueno, van a cosa un poquito Es que estoy aquí hablando A fuego Y No me estoy fijando mucho en el mapa Pero toma O a este me lo cargo ¿Lo carga? ¿Te lo consigues a cara entera? Sí, yo creo que sí Viene Corky aparte Lo mataba yo Lo mataba yo Lo mataba yo By far Pero vamos Ha venido Corky La asistencia gratis está bien Sí, está bien La asistencia gratis Y más plaquitas Que nos vamos a llevar Con el daño de los dos O sea que perfecto Sí, voy a dejarla en una placa Si es que Bueno Es que no la hacéis por los minions Pero Ya, por los minions Ahora Con los siguientes minions Nos llevamos otra plaquita Ojo, la golpe de la torre Que me llevo para nada Ah, está bien Está bien Está muy bien Bueno, Avisor Dime, dime Te iba a comentar Bueno Comenta, comenta Nada, simplemente es acabar el tema de la build Que Eso Que al llegar al nivel 13 Pilláis un power spike Digamos de unos 4.000 de oro Aproximadamente Simplemente por subir de nivel Y Eso es a nivel 13 Ahora Pero a partir del miércoles que viene No sé que día cae el miércoles Pero vamos El miércoles de Tú me lo dirás Jota A partir del 9-19 Esto va a ser a nivel 12 O sea que van a bufar A este puto monstruo Que ya es literalmente El mejor tanque del juego Sí, de hecho Los vídeos estos seguramente Los subamos después de esa fecha Vale, vale, vale Pues entonces ya lo tendréis Lo tendréis en el live, chavales Es que se vuelve Una locura O sea, en la partida que he jugado con él De verdad Podéis verlo en el canal A partida que En mi canal está En mi canal está El canal de Jindin Ya sabéis Lo dejo por ahí por la descripción Es que es una auténtica locura Solo digo que hagáis apuestas Comentad tanto aquí como allí Cuánta vida creáis que gana Con los dos objetos a nivel 13 Es una pasada Brutalidad Y armadura y resistencia Sí, sí Estadística extra O sea Pilla un montonazo Otra cosa que te iba a comentar Acerca de hoy Con la situación que Estamos en la partida Sí, tenemos primero Obviamente la capa de fuego Porque hay mucho AD Pero Si nos encontramos un top lane en AP En la capa de fuego tan buena Que deberíamos priorizarla No, no La máscara bisal Claro Es indiferente básicamente El que te haga primero No, no, no Ahí te lo explico Ahí te lo explico Porque se me ha olvidado Y haces muy bien en recordármelo Obviamente La capa de fuego nos la hacemos Porque vamos contra una AD Si fuéramos contra un Vladimir Contra una Karma Contra un Kennen Un Kennen AP por supuesto Lo que haríamos sería Directamente Rusear la máscara bisal ¿Vale? Y quizás también Las gotas de mercurio Y ojo por aquí El Garen Que se está metiendo en problemas Y también este detalle Muy importante Mucha gente que está ahí En lo de Platino para abajo Diría No están normalmente atentos Los Tornlaner a eso Están atentos a jungla De verdad Están atentos a jungla Sí, sí, sí Que ahí Si Gingy no deja bajar Se muere el Gragas Se muere el Gragas Y se hace el heraldo El Garen Y es un desastre total Sí, sí Y vamos Y fijaos Por una tontería De bajar nada Perder media way De minion La ventaja Es que se ha sacado Un Egaldo Una kill Y quitarle Todos al enemigo Ya te digo Nada más que por mirar El puto mapita Hay que tenerlo muy en cuenta Por supuesto El mapa Recomendación De los proplayers Esto no es mía Esto es en general Mirar el minimapa Mínimo cada 5 segundos Una vez Una vez cada 5 segundos Echadle un ojo Siempre Si estáis inventando Una teamfight No, pero sí Yo lo que escuché Que hacían mucho Era que Entre descanso Por así decirlo De farmear Entre minion y minion Entre minion y minion Sí, entre minion y minion Es lo suyo Y alguno alternar Vistacito al mapa Vistacito a posición Del enemigo Bueno, aquí la torre La costado Ya está Y nos vamos Lo que he hecho ahí Es meterle la Q Y luego la E Para ralentizarla A la vez que me escapo Y el muro ese De hecho le ha bloqueado Un poco La persecución Así que es una forma De escapar con horn Tirar la Q Y luego la E En la misma dirección En la que huyes Y ahora ¿Qué objeto te va a hacer Y por qué De la máscara? La máscara directamente La máscara Y esto porque todavía No ha salido de fase Bueno, ha salido un poco De fase líneas Pero no considero Que Leblanc Sea un activo Suficientemente Determinante Como para Como para tenerla Que vamos Que rusearme La resistencia mágica Pero vamos Si, ya es la máscara Bisa el siguiente Generalmente te pillas Casi siempre catalizado Porque la resistencia mágica Solo si hay alguien Solo si hay alguien Que me está haciendo Pues bullying O sea, yo que sé Un jungla AP Como yo que sé Puede ser Gragas Una Elise Una Elise Una Evelyn Entonces sí que me empiezo Ya con la resist A la que noto Que hay mucho daño AP Que me están haciendo Ahí es cuando Ya le doy cañita Al tema De la resistencia Está completamente vendido Ya, este Garen Hablamos un poquito También acerca de las runas Que la hemos visto Ahí puesta al principio Pero no hemos hablado De las runas ¿Qué nos puedes contar Acerca por qué De las runas? Vale, las runas que tengo Son básicamente las de tanque Con el Grass of the Undai La demolición Ya la habéis visto Para el tema de las placas Importantísimo El Second Wind El Segundo Viento Esto te ayuda un montón En la fase de early Junto con las pociones Y con las galletas Y el Overgrowth Ya para más late game Y tal Porque no hay otra runa Mejor de este estilo Y luego La secundaria Esto es muy importante El Catalizador Y las galletas Porque Orn En early Es cuando más sufre Y el Catalizador De wards Os va a dar La mitad de la vida De los wards Espera un momento La mitad de la vida De los wards de golpe Y esta señora Que se está equivocando Aquí bastante Pero bueno Se va a escapar Y luego las galletas Por el mismo motivo Para aguantar en early Y ya veis Alisin Lo maté Gracias A tener las galletas Y a tener La capacidad De recuperar maná Básicamente Por eso Porque sin El maná De las galletas Pues no hubiese sido posible Hostia Me lleva un buen satán Si está llevado Y no sé cómo O sea No sé cómo Lo ha robado Pero Con la Q También es que El Isinga Lo ha hecho fatal Pegando la patada Antes de que la ulti De Morgana Fese Sí, sí, sí A ver si Pusean los minions Y los podemos Divear por aquí Bueno El poke del real Y el poke del real Si no se le esquiva Pues es lo que hay Joder Se está comiendo todas Aquí el amigo Pero es que a ti No te hace nada O sea Fíjate A mí no A mí desde luego Ojo Buenísima De gragas Ojo Con el flash Y todo Chaval Qué grande Bueno La torre La tenés súper Gracias A ver Perdemos la de arriba Pero está bien Después aparte de Lo que me has contado De la runa Hemos visto también Cómo se desarrolla El early Ahora en el mid game Qué objetivo Estás buscando Exactamente Lo que estoy buscando Es Mira El objetivo Que estoy buscando Son literalmente Objetivos El dragón Por aquí Es ser bueno En las teamfights Básicamente Ser muy muy útil En las teamfights El mid game Deon es muy bestia Porque se concatena Que hace muchísimo daño Con que aguanta muchísimo Sobre todo a partir De nivel 13 Luego el late game Sí que es cierto Que sigue aguantando Una auténtica barbaridad Y sigue siendo muy útil Por el tema del CC Pero no hace tanto Tanto daño Aún así No es que se quede corto O sea que A partir del mid game Y a partir del late game Lo que busco es Teamfight Lo más posible Las teamfights Es un campeón De teamfights Al igual que hay otros Como yo que sé Fiora o Trundle Que son de split push En este caso Este campeón es de teamfight Y eso es lo que busco Y lo que está buscando Con las teamfights Deon por ejemplo Si los enemigos Van a tirarle mucho El split push Y tal Muchas veces sacrifican Más pillar minion Pillar algo más de oro A cambio de Buscar más la oportunidad De la teamfight Yo lo que busco Yo lo que busco Son objetivos Si alguien está haciendo Split push Y no hay ni dragón Ni heraldo Ni varón Entonces contesto El split push Poniéndome en la línea Y haciendo presencia Si veo que alguien Está haciendo split push Pero hay unos objetivos Más importantes Como un dragón infernal O de montaña O directamente el varón Y tenemos la prioridad Como puede ser en esta partida Que vamos con 6 kills Entonces ya Si que buscaría más La teamfight Y el del split push Igual le dejaría Un poco de lado Si que es cierto Que pierdes minions Pero es que El horn es tan bueno En teamfights Que compensa muchísimo Si lo hacéis bien Que no tenéis la confianza De que vaya a salir bien Os quedáis Y contestáis al split push Sin problema O sea Es versátil este campeón Si que básicamente Lo que te está buscando Siempre con on Es el buscar Oye Que si hay que poner Un poquito Forzar algo la teamfight Busca siempre forzar Un poquito la teamfight Porque sabes que Va a ganar la casa segura Efectivamente Además horn Que tiene de los mejores Si no el mejor Engage del juego Con la cabra Cuando domináis el arte De tirar bien la cabra Ya os digo que las teamfight Las podéis forzar Como os haya de los cojones Por aquí que me viene el isin Ojo que son dos Pero bueno Tres de hecho Tres tres ¿Cómo te intentas manejar aquí? Pues nada Cuatro Con cuatro ya complicado Con cuatro yo creo que Busca el libro de la abuela Con cuatro ya difícil Si si Han matado a Leblanc En el lado opuesto O sea que más o menos La cosa Se queda even Entrecomilladísimamente Ha sido paio mío Por no darme cuenta De mi desposicionamiento Pero ya veis Lo que ha aguantado El problema es que todavía No tengo nivel 13 En cuanto tenga nivel 13 Ahí podría haber aguantado Y escapar Básicamente Se me ha quedado aquí Pilladísimo El ¿Qué va? Lo ese ¿Sí o no? Pero Se me ha quedado muy pillad El disco Directamente cuando estaba hablando Pero bueno Seguimos ¿Me estás viendo la pantalla o no? Sí, sí Te estoy viendo Ah vale, vale, vale Bueno Ha sido un fallo de estos Que después lo vemos en el vídeo La gente dice Jota ha comprado un PC nuevo Vale, mira A Gragas le está pasando lo mismo que a mí Que se ha quedado desposicionado Y probablemente le maten Ojo, voy a tirar el teleport Porque creo que no está tan mal No está tan mal aquí Gragas Tengo yo la ulti Si, lo que buscas con esta ulti Bueno, que te... La ulti para matar al tal Este no sé si tiene el salto Uy, qué penita Nada, me da un poco igual, eh Tampoco me pasa nada por esto Vale, eh Viene... Nah, se muere, se muere Ya está, ya está, ya está Suficiente Hemos matado a Morgana Igual no ha sido el mejor teleport del mundo Porque pensaba que se iba a matar No ha sido el mejor teleport del mundo Pero justo para buscar... Un kill, un killcillo, sí Vamos a hacernos ahora el cangrejete Y... Dime Sí, que al fin y al cabo igualmente Muchas veces el rebañar Alguna que otra kill La carta Acaba viniendo bien papilla Ese oro auxiliar Que muchas veces Puedes necesitar, ¿no? Sí, pero La build realmente Mi build core ya está hecha Que es la capa de fuego solar Y el estera... Y el... Y la máscara visual Sí, que tú realmente En cuanto has pillado dos objetos No es que necesites más O no, sino que... Necesito... Bueno, a ver Viene bien la Warmo Como puede venir muchas cosas en la vida bien Pero no es algo indispensable No es que sea imprescindible Sí Bueno, aquí fijaos O sea, lo que aguanta aún Que está pegando contra tres personas Sí No han quitado nada No han quitado nada Mato a Lee Sin Tranquilamente Levanto a estos dos Para arriba Mato a Ledreal O sea, es una pasadón Chicos Bufos de estadísticas Que voy a pillar Si se ha fijado Las armaduras Resistencia mágica Y vida Y vida Estadísticas que se potencian Con la subida de la capa de fuego Y de la máscara visual O sea Ahora cuando... Bueno, a Lee Blanc aquí... Ahora cuando llegue el hostal... Ojo ¿Le pilla? No ¿Está muerto? Uy, qué pena No, no la pillo Si le llega a pillar, sí Si le llega a pillar, sí Por aquí Y aquí abajo En este tipo de peleas ¿Cuáles son tus combos básicos? ¿Cómo es la presencia que tú haces? En las teamfights Cada teamfight es un mundo Por así decirlo Porque cada teamfight tiene sus combos Y sus cosas ¡Hostia! Qué bueno lo ha hecho Lee Sinai Cada cosa que... O sea, cada teamfight tiene... Como... Juegas... Ojo Ahí he subido a nivel 13 He ganado... Mirad la vida que he ganado De 2700 a 3600 de vida Mil de vida Mil de vida Y... 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 La armadura y resistencia adicional Vale, esto es varón, chavales Esto es varón ya, 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 ya Aunque están bastante los de vida A ver si el equipo... A ver si el equipo sigue, chavales ¿Responde? Parece que sí, parece que sí Mientras tanto me hago... Esto Bueno, me lo voy a hacer... Me lo voy a hacer mientras... Pegamos el varón Que yo apenas hago daño al varón O sea que... Me lo hago Vale Eh... Lo que me comentabas es como juego las teamfights Es muy situacional Porque lo que busco en las teamfights No es hacer un combo concreto Sino maximizar mi CC Y como Orn es un campeón Que utiliza las paredes Para hacer CC Entonces cada teamfight Depende de donde se posicione La propia teamfight Eh... El combo es diferente A veces empiezas con la E A veces empiezas con la Q Luego con la B A veces empiezas con la ulti A veces empiezas con la W Lo que se busca ahí es maximizar el CC Y por supuesto Con el CC llega el daño Porque Orn hace mucho daño Cuando hace CC Y coméntame aparte de... Bueno, me has comentado Más o menos de forma genérica Pero... Si tuviésemos que decir Pues oye Típica teamfight en varón, ¿no? Ajá Típica teamfight Que están los dos equipos Uno llegando por el top Otro llegando por el bot Por el y medio ¿Cómo se haría de forma general Aproximadamente Una teamfight en varón? ¿Qué es lo que buscaría? ¿Por dónde? Vale, en varón En varón Sí, sí, sí Te entiendo perfectamente Espérate un poco Porque está la cosa aquí Un tanto intrincada Ahora hablamos de ello Cuéntanos también Primero el porqué de esta teamfight El porqué de esta teamfight Porque teníamos que debatir el... Teníamos que debatir el dragón de montaña Que al final no ha venido Nuestro equipo lo suficientemente rápido A pesar de tener el varón Para ello Para hacer el Rical rápido Pero bueno, no pasa nada Y... Esa ulti que ha tirado Esa entrada ¿Por qué ha tirado la ulti ahí En lugar de reservarla Para otro momento, por ejemplo? Porque se estaba... Tenía que hacerlo ya de ya Porque tenía que salvar a... Aparte de mis aliados Que se estaban peleando Era una ulti imprescindible Porque era justo cuando se estaban peleando A mis aliados Y si no la tiraba ahí Probablemente hubiese muerto más gente Y no... Y no hubiese estado nada bien eso Ahí ha sido una ulti Entre ofensiva y defensiva Defensiva para salvar a mis aliados Y ofensiva porque, bueno Les he partido a la puta vida Básicamente Sí, el ceje que han metido El reventón que ha tirado Sí, sí Voy a mejorar el puño de hielo De Gragas Os voy a decir por qué Porque la capa de fuego La máscara bisal Y el puño de hielo El guantelete, mejor dicho ¡Ojo! ¡Ojo! El Gragas aquí ¿Vale? Buenísima Bueno, lo revienta, lo revienta Además el Gragas está bastante tropical Ahí está Sí, sí, está tropicaliente, sí Pues estos tres ítems Son los que más mejora Horn En cuanto a estadísticas Fijaos la armadura de Gragas ¡221! ¿Y qué tiene de ítems defensivos? Dos, literalmente Las ninja tabi Y el guantelete Tiene dos objetos Y con dos objetos Tiene 225 de armadura Esto es porque El guantelete mejorado Da 125 de armadura Es el ítem Que más armadura da del juego ¿Vale? El guantelete mejorado No hay ítem que dé más que eso Y por eso le he mejorado El primero a él Luego Me has preguntado Las team fights ¿Cómo tiraría la ulti? Pues en una ocasión De varón Vale Si soy yo el que entra Lo que hago es tirar la ulti De primeras ¿Vale? Si es el equipo El enemigo El que se está haciendo el varón Si somos nosotros Los que estamos en el varón Muchas veces tiro la ulti Porque como el varón Es un objetivo tan importante Tiro la ulti Simplemente para hacer Disengage Sobre el jungla enemigo Para que el jungla enemigo Pues no pueda acercarse Para dar unos 4 segunditos Más de tiempo A mi jungla A mi equipo Para que se haga el varón Si veo que va a ser Una team fight Sí o sí Vale Ahora os lo explico Ahora os lo explico Aquí bueno Parece que está solo Pero fijaos ahora Fijaos Lo que aguanta Ojo Me voy por otro lado Vale Pero fijaos que todavía No ha tirado la ulti Ahora sí Y posiblemente Se muera ese leasing Bueno aquí Cuidado La lamparita Está ahí Pero es que No hace ni falta Fijaos El daño Que tiene La cámara Sí sí El daño que tengo Y el aguante Que tengo también O sea que es que parece Que va a haber un tanque No da nada Fijaos un tanque Que no hace nada Uno ha muerto ya El leasing Y el real Está a puntito De cazarlo Con una buena Buah Me voy a morir aquí Ojo Me muero Sí me muero Buah pero Mi equipo debería estar Haciendo ya algo Pero aún así Ya habéis visto La locura Que es este Champion Porque básicamente He estado ahí Yo solo Contra todo He matado al leasing Yo solo El real Que debería haberse muerto Pero bueno Al final se ha salvado Y sin Lucian Y sin este tipo de gente ¿Sabes? O sea Totalmente solo Totalmente solo Sí 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 Y bueno Si el tema de Bueno vamos a ver Cómo se desarrolla esto Yo creo que Más o menos bien Debería estar llegando ya Lucian Vale El tema de Vamos a ir mirando ya al varón Si va a haber Si va a haber una teamfight 100% en esta zona Lo que me mola a mí Es tirar una Q Y que la Q se quede aquí ¿Vale? El pilar de la Q Entonces tiro la Q Luego tiro la E Levanto a todos los que están por aquí Y luego ya tiro la W Más la ulti Y focuseo principalmente Al jungla enemigo Que es high priority En escenas de varón También pasa lo mismo aquí Aquí sería lo mismo Tira el pilar por aquí Y hacer el Sí te he preguntado De hecho el varón De hecho porque es muy mimético Obviamente es mucho más intensa Tiene mucho más baile Una pelea de De varón Que una pelea de dragón Pero Como es muy parecido Y claro Lo que buscas también Con la ulti Justo supongo que es El momento ese En el que el varón Está a 2000 de vida Que empieza Sí efectivamente O la pelea Que te he comentado antes No tiene por qué ser eso Sino Con 5000 de vida O así Si ves que tu equipo Está por aquí Y tú estás por aquí Y quieres entrar Y tienes visión del varón Por lo que sea Porque alguien ha tirado Uno de estos wards Bueno aquí no hay nadie Que lo tenga Uno de estos De los azules O por lo que sea Lo ves Por una flecha de ase De estas que dan visión Pues entonces ya Entraría de esa forma Con la Q más la E Si no sé la vida del varón Y tal Pues igual sí que entraba Con una ulti ¿Vale? Dependiendo de la situación Dependiendo un poco De también como estemos Voy a tirar aquí la ulti Vamos a pillar a Morgana Y Morgana está cadáver Morgana fíjate que La forma de destruirlas En cuanto salga aquí Del cronómetro La fuente Y ganen para arriba Y ganen F Y así se carrea una partida Con Or Básicamente Y si os habéis dado cuenta Ha empezado fatal El equipo O sea el equipo Yo he empezado muy bien Pero el equipo ha empezado fatal Ha empezado en plan Yo iba 6 kills Y íbamos No sé si 8 o 12 Perdiendo ¿Sabes? Y a mí lo que me gusta Podemos ver aquí también Fijaos Como con un campeón Que no es De los que famosamente Carrilea Claro No es un Jax No es una Irelia No es una Fiora Que se hace ahí a todos Sí, sí, sí Pero Al fin y al cabo Conociendo tus condiciones De victoria Y conociendo Cómo tienes que Ejecutar la partida Se puede al fin y al cabo Carrear con Or Bás ya te digo Que sí se puede carrear Vamos El que ha carreado la partida Claramente Como estáis viendo Joder vamos Faltaría que no Con esta Y ahora que te digan Los iris reponos Buah pues Vamos a mirar El daño realizado Porque me juraría yo Que soy el que más daño Hecho de la partida Vamos Diría yo Me atrevería a decir Sí porque es que Tenemos en cuenta Que el Corki Tampoco ha hecho mucho La Boling ha estado Bastante desaparecida A tomar por Bueno hasta con el escudo Me bloquea Pero bueno Ojo eh Estamos aquí remoloneando Vamos a acabar la partida Adiós Gare Esto no se hace en ranquete Bueno va Venga vale Esto no se hace en ranquete Esto no se hace en vuestras casas En vuestras casas Se tira el nexo Y así En vuestras casas Peligro Y así se tira Y así se tira la partida Sí o sea se gana Por dicho hostia Vamos a ver el daño Vamos a ver el daño Va a ser el daño Porque va a estar gracioso Yendo repito Full 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 tanque O sea no hay ni un solo Utend de daño La capa de fuego solar Si la queréis considerar de daño Pues sois unos borrachos Como Gragas Que se lleva honor La capa de fuego solar Es daño Sí es como La sanguinaria La capa de fuego Es daño Me llevo la S De reconocimiento Y vamos a ver El daño Me ha ganado Corki eh Me ha ganado Corki Tiene muchísimo Pogueo Tiene muchísimo Pogueo Buah pero Aún así le hemos sacado Mira nosotros dos O sea no perdón Nosotros con Or Hacemos el mismo daño Prácticamente que Gragas y Lucian juntos O sea flipas Es que Y Gragas era Y Gragas era Mapé Más o menos O sea vale que tenga esto Pero tiene el lector Únicos Sí Y Lucian obviamente daño Bueno y yo Y ya habéis podido ver Lo fácil que Carrilear con Or Si sabes jugarlo Gingin pues Alguna cosita más Que nos quieras comentar Algo que Pues nada La promo típica Pasas por mi canal Partidas de High Yellow Comentadas pues A este ritmo Pues en Grandmaster Con Or Con Sion Con Kled Con Darius Con Poppy A ese A ese espectro de campeones Ataco Y Atentos Porque van a salir Proplayers Ojalá me toque contra Faker Porque es que Está en Europa Faker está en Europa Y está en mi Elo O sea que puedo jugar Mañana mismo contra él Si quiero O sea si me toca Claro Yo creo que te va a tocar Yo creo que alguna partida Te toca Faker Bueno y si no es Faker Es Caps Y si no es Caps Es Regless Y si no es Regless Es Brox Y si no es Todos los pros Todos los pros Que hay aquí El otro día jugué Contra Sneaky Contra Doublelift O sea gente Pues juega A talla mundial Efectivamente Y bueno Y yo lo he dicho Pasad por el canal De Gingin Tenéis también ahí La otra partida En la que Efectivamente Y por mi parte nada más Nos vemos en el siguiente Nos vemos en la partida De Ginso En mi canal Venga adiós Pasad por ahí